Hola amigos, hoy quiero aprovechar este video para hablar un poco acerca, sí, nuevamente de configuración de OBS pero en dos ámbitos totalmente diferentes, una que es Just Chatting, así como nada más hablando y quizás mostrando lo mínimo en tu computadora y la otra es ya cuando empiezas a jugar algo un juego pesado o lo que sea, pero bueno, antes de ver el video, mira el del patrocinador Este video es patrocinado por GVGmall, aquí vas a poder encontrar por fin las licencias para tu Windows y que deje de aparecer ese tedioso mensaje de que esta copia de Windows no es original Windows 10 Pro y su precio aquí es de $21, primero te tienes que registrar y después le vas a dar en comprar y vas a aplicar este código de descuento AM20, en lugar de $21 te va a quedar en $16 nada más Puedes proceder con tu compra y escoger cualquier método de pago de tu preferencia, yo te sugiero mucho Paypal lo único que tú vas a hacer es darle en View Key Codes para que puedas ver tu licencia en esa parte y prácticamente aquí tenemos la clave de Windows 10 Pro para poderlo activar te diriges a Actualización y Seguridad, acá en Activación y aquí vas a poder cambiar o poner la clave de tu Windows 10 Pro por ejemplo Windows 10 Home te va a quedar en $14,61 Windows 11 Pro te vas a pagar en solamente $23,32 Office 2019 te vas a pagar solamente $49,84 y recuerda visitar la página de GVGmall donde vas a encontrar muchos otros productos licencias para juegos incluso y también hardware que te va a encantar todo lo que se encuentra en esta página así que no dudes en comprar y utilizar el código AM20 bueno amigos vamos directamente con ese tema yo lo dije en un directo ya hace tiempo yo conozco mi audiencia y sé que mi audiencia la mayoría por lo menos un 80% no tiene computadoras buenas y de ese 80% yo creo que la mayoría de ellos creen que tienen computadoras buenas no sé si me explico o sea haz de cuenta yo que digo es que mi computadora la verdad está increíblemente buena es súper poderosa y voy viendo las características y es una computadora de hace 10 años ok entonces hay que tomarlo en cuenta que una computadora que era potente hace 10 años posiblemente en la actualidad no sirva ni para abrir Word ok bueno en cuestión de stream y todo eso yo te sugiero que realices la siguiente configuración nos vamos a dirigir en la parte de video ok aquí tienes que checar muy bien si es de que vas a hacer un 1080p o 720p etcétera etcétera yo te sugiero que sea un 1080p que es 1920x1080 si tu computadora es más o menos pero si tu computadora es muy básica tiene que ser un 720p que es un 1280x720 y a 30 fps déjalo a 30 fps esa configuración que yo tengo es para grabación de mis videos grabación ok bueno vamos con lo siguiente que aquí viene lo interesante en la parte de salida siempre ponerlo en modo avanzado ok y después acá en emisión es muy importante que consideres lo siguiente aquí principalmente codificador de video porque normalmente las computadoras muy básicas van a tener solamente x264 y ya por ejemplo las que tengan una tarjeta de video van a tener h264 ok no sé de dónde han sacado muchas personas que solamente se debe utilizar el Nvidia M-Bank de que es el mejor codificador que existe Nvidia M-Bank sin embargo creo que han confundido que Nvidia M-Bank es bueno por la cuestión de rendimiento me explico es como algo costo-beneficio ok o sea no te consume tantos recursos y logras un mejor beneficio a comparación del x264 sin embargo si estás buscando 100% calidad yo te recomiendo el x264 que es utilizar tu procesador ok pero si debes de tener un procesador potente y aquí si tú estás haciendo un just chatting no importa si utilizas x264 o Nvidia M-Bank que yo te recomiendo que sea x264 ok porque en cuestión de Nvidia M-Bank pues le estás quitando un poquito de calidad en la cuestión de la codificación al video y pues realmente si no vas a jugar algo y solamente es un just chatting no solamente reaccionar que seas algún video en internet con x264 vas bien por eso este video lo voy a enseñar aquí vale y ya después aquí puede ser si vas a hacer stream 1080p un 8000 de KVPS no les pongan más porque no sé de dónde es que yo aquí me voy a desarrollar o sea no sé de dónde muchas personas creen que le tienen que subir hasta 200 mil se los juro la otra vez me llegó un comentario que posiblemente lo voy a poner aquí en pantalla obviamente ahí tachando la persona que mandó que le subió hasta 200 mil y me dice y me va lag mi OBS pues cómo no mijo cómo no 200 mil es algo irreal ponerle en el bitrate o sea las plataformas te dan un límite y ya no puedes pasar de eso me explicó y aparte 200 mil es innecesario o sea ni siquiera los videos 4K te dan ese bitrate en su codificación hay que tomarlo en cuenta nada más están saliendo ya estoy detectando de que están saliendo muchos consejos de personas random que no sé de dónde lo sacan no sé de dónde lo sacan eso es por hacerle caso a los tiktokers de que te dicen haz esto haz lo otro y ese vato no sé de dónde salió de qué piedra salió ok pero bueno vamos a continuar un poquito por acá entonces el codificador siempre se ve siempre siempre por la misma parte que las plataformas te piden este codificador ok y la tasa de bits 8000 si vas a hacer stream en 120p pues un 5000 está bien no hay ningún problema y como estamos utilizando el x264 recuerda esa configuración es para yo chat y algo muy sencillo pues aquí en la parte del uso del cpu tienes que leer bien esto pero de todos modos yo te lo voy a explicar dice perfil de uso de cpu superior es igual a menos cpu o sea todos esos de aquí arriba menos uso de cpu todos esos de aquí abajo más uso de cpu yo te recomiendo que lo dejes en medium o very fast ok pruebes con alguno de estos porque si lo pones hasta acá va a ser un uso de cpu descomunal ok y se te va a trabar absolutamente todo entonces prueba por aquí en fast en medium yo no te voy a decir ángel que me recomiendas para eso prueba ángel es que yo tengo tal computadora prueba ángel es que es que la mayoría de la gente no hace no quiere hacer pruebas quiere que todo yo no sé y es imagine trate de leer sus mentes de aquí donde estoy a donde ustedes están y que y no se me ponga así a fuerzas que que componentes tendrá Juanito Gamer no no se puede todavía no sé cuando lo haga cuando eso llega a pasar este pues ya les podría ayudar ok bueno entonces continuamos aquí en perfil lo vamos a dejar en main muy importante perfil main y todo lo demás lo vamos a dejar igual porque estamos utilizando x264 recuérdalo ok prácticamente es configurar tus escenas tus fuentes y listo como va a ser un stream sencillo va a ser un stream de use chatting de bastante bastante sencillo pues ya lo puedes hacer de esa manera ahora ahora quiero aclarar algo aquí muy importante y esto va para muchos fans quizás de otros canales donde otros canales les enseñan mi hijo tiene que ser Nvidia Mbank o tiene que ser tu tarjeta de video porque es lo mejor y es lo mejor no es lo mejor no es lo mejor ok tienen que identificar si su juego por ejemplo su programa super pesado corre más o se carga más en la GPU que es tu tarjeta de video o en tu CPU que es tu procesador tienes que encontrar un equilibrio tampoco me preguntes soy ángel tengo eso que me recomiendas es que no sé tus necesidades como te decías el día que ya se puedan leer mentes a distancia créeme que ya te voy a poder ayudar sin ningún problema y así te mando un whatsapp con mi mente estaría genial estaría muy bueno pero créeme que yo lo que puedo decir son pruebas no existe en la actualidad un video un tutorial genérico donde digan esta configuración les va a ayudar a todos no existe y no va a existir porque cada uno tiene necesidades diferentes tiene una computadora diferentes con diferentes componentes y por ejemplo alguien puede tener una computadora super poderosa con una 4090 que con 128 y un montón de cosas así super top de top pero nada imagínate que tenga eso y que nada más esté platicando a la cámara así de que no pues amigos pues bro me explico entonces lo que tienen que hacer muy importante es de que identifiquen en esa cuestión del juego identifiquen a ver mi juego por ejemplo yo juego mucho a Rust se carga más en la GPU y mi CPU de vacaciones en Cancún así echándose un poquito etcétera etcétera pero mi CPU ligerísimo y muchas veces muchos de los que están aquí posiblemente han estado en los Sims donde he hecho ese tipo de pruebas muchas veces me iba súper trabado o ya sea el juego lo ves a la transmisión todo ok precisamente por eso porque sabes utilizando el códec NVIDIA el M-Bank no que tu M-Bank era lo mejor del mundo pues no tienes que optar por pasarte a X264 con una buena configuración con un buen uso de perfil para que tu juego ya se encargue pues o corra bien en tu GPU me explico ya anivelan muy bien el trabajo entonces aquí muy importante esto no te voy a decir cuál tienes que configurar en el codificador ya sea NVIDIA M-Bank o X264 o alguna tarjeta de AMD que te aparezca no te voy a decir cuál lo único que va a mantenerse igual es el control de frecuencias que es CBR y la tasa de bits ya sea 8000 para 1080p o unos 5000 o 6000 para un 720p ok y si usas el X264 igual todo aquí lo vas a dejar igual el perfil lo vas a dejar igual y lo que vas a estar probando es el perfil de uso de CPU cuál es el que más te conviene esos de acá arriba recuerda que son los que menos CPU utilizan y esos de acá es que casi nadie utiliza estos de aquí ok porque utilizan muchísimo uso de CPU y si tú utilizas NVIDIA M-Bank ok pues lo mismo aquí el control de frecuencia es igual como ya te he dicho la tasa de bits como ya te he dicho en caso de que sea 720p o 1080p en preajuste aquí pues casi es igual que un X264 en la parte de perfil de uso aquí en preajuste si yo cambio en NVIDIA M-Bank ok preajuste aquí pues es más rápido pero la calidad disminuye bastante ok yo siempre lo tengo entre P5 y P6 dependiendo P5 ajustes calidad y doble pasada está bastante bien todo lo demás lo dejo tal cual ok entonces pues eso tendría siendo las configuraciones que tú puedes optar por si haces algún tipo de use chatting o juegas algún juego o juegas algún tipo 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 o juegas algún tipo